Muy buenos días, nos encontramos con la señora Fabiola Foronda, quien es gerente de marketing de Mabels, por supuesto un paquetón que año tras año nos trae con muchas novedades Mabels. Así es, Mabels una vez más apostando en la feria de Santa Cruz. Felices, hoy estamos con el paquetón Mabels, renovado, es un maletín súper práctico para que las familias puedan llevarlo a través de la feria, porque hay muchas cosas que ver, todos sabemos. Este año tenemos los premios, hemos apostado por invertir y estamos regalando más de 100 mil bolivianos en premios, que consiste por la compra del paquetón y es muy probable que las familias tengan la suerte de encontrar el ticket dorado, entonces lo que pasa, llegas, compras su paquetón y más allá de ver las galletas, tienes la emoción de abrir y ver si te ganaste el dinero. El dinero se entrega a ese mismo momento, entonces para disfrutarlo ese mismo día o para hacer alguna otra actividad. Son 500 bolivianos o 5 mil bolivianos los que se pueden comprar. ¿En qué momento, por supuesto, con este gran ofertón? Ustedes van a estar ubicados en diferentes partes. Así es, estamos en 5 pabellones, son el pabellón China, Bolivia, Emprendedor, Brasil y Estados Unidos. Son 25 bolivianos, vamos a poder acceder a estos premios, por supuesto, a comernos este delicioso... Más de 10 galletas de Mabels que viene acompañando a la familia boliviana por mucho tiempo, ¿no? Hagamos la invita. Bueno, los esperamos a todos en la Expo Cruz, el viernes empieza el gran día y bueno, estaremos ahí con las puertas abiertas para recibirlos. Gracias.